Soy, oh, 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 es más fuerte que yo Si una nota suena en mi interior Me vuelvo al cantante en la canción Me vuelvo luna y también sol ¿Los ensayos? Sí, no, la verdad que nos tenemos que concentrar mucho en los ensayos Deberíamos ensayar mucho más Muchísimo, pero ahora a casa No, yo todavía no voy a casa, papá Voy a acompañar a Francesca Muy caballero, pero después de eso a casa Que mañana hay que ensayar desde muy temprano Papá, ¿todavía estás pensando en Jade para la protagonista del show? Por supuesto ¿Pero qué tiene que ver Jade en todo esto? Vamos a ver si precisamente el fin de este show Es mostrar el talento de todos los chicos del estudio No, el fin del show es demostrar que el estudio puede armar un mega espectáculo Protagonizado por una persona de un coeficiente intelectual menor a un simio Pero bueno, pero que canta muy bien Y yo lo voy a demostrar Pero papá, no es que te estás equivocando Hasta mañana No lleguen tarde y duerman Mañana es eso desde temprano No puedo creer lo necio que es este hombre Yo confío en que muy pronto se va a dar cuenta de lo equivocado que está Y si no se da cuenta A mí no me gusta mentirle, ¿eh? A mí no me gusta ensayar a escondidas de él Ya lo sé Bueno, tranquilo La situación del estudio no sobrepasó a todos Y Gregorio está desesperado para evitar lo peor Y no puede ver las cosas con claridad Pero ya lo sé Cuando todo esto se termine va a volver a ser el mismo de siempre ¿Vas a ver? Ojalá Porque yo ya no sé quién es este hombre Tranquila ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.